no están los camperos estos de mi equipo no podemos perder el punto no vamos a perder el punto cuban ahí se la guía como pueden ver chicos no se encontró de regreso al canal y en el día de hoy vamos a jugar un poquitito con la mp10 y estamos jugando en este mapita tenemos que capturar elegido así que somos el ghost así que estamos ya tenemos el control del punto por el momento y digo por el momento porque la cosa se puede poner fea así que vamos a ver qué pasa no vamos a calentar un poquito a la gente que está jugando vamos a tiltear a esta gente hombre hombre por cierto hay un montón de suscriptores en la partida así que saluditos a todos ellos por ahí está gael por ahí está por eso es que yo no salgo con nadie nunca por eso que yo siempre salgo solo por eso que yo siempre doy random que me tiren algún lugar porque siempre que salgo con alguien siempre muero perfecto tenemos el control de la zona corto y marcado vamos a puxarles esto a los enemigos que no tengan oportunidad de acercarse al punto que tengan que pedir permiso que tengan que pedir permiso cuando quieran entrar al punto eso es lo que quiero vamos a forzarlos a ellos a correr a huirnos la ks esa la maldita esa ese tipo con él no sé cómo puede jugar tan bien con esa arma un suscriptor por cierto saluditos y cuando tengamos el control del punto es importante tirar granaditas de vez en cuando cuando no veas nadie cerca para espantar a la gente ahí hay alguien malo vamos a decir la pego no sé dónde pegué la granada a ver enemigos ahí buena láser 200 epa dónde estás hay alguien subiendo ahí también arriba lo vi está arriba me mata me mata seguro que me mata está bien lagueado y me mata yo sí señor tenemos el campeo fuerte ahora mismo qué pasó loco what the fuck disculpen eso chicos mi teléfono se volvió loco venga eso es lo que tienes que hacer el prefire importantísimo lo vi o sea vi al tipo vi al tipo antes de que lo hiciera buena hay más gente ahí arriba o sea una granada lo antes posible y vamos para allá a limpiar eso vamos para allá bueno hay alguien allá arriba así que no sé si valga la pena subir bueno sí 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 yo no sé por qué le ganta tanto a estos es que para mí esas armas es de noob para mí esa arma es de noob para mí esa arma es de noob o sea mata un disparo yo creo que solamente la usa la gente ay no puedo apuntar solamente puedo disparar una vez no me gusta para nada esa arma de verdad para mí es una mierda o sea no te da no te permite a ti jugar no es un arma que te permita mostrar tu destreza simplemente disparas y por donde lo cojas lo matas porque todo el mundo está herido en alguna que otra partida eso es eso es lógico a ver si la cuelo a ver ahí ahí sí ahí se la llevaron este maldito con la escopeta me mata otra vez me mata otra vez el maldito este con la escopeta no puedo con estos camperinguis vamos a demostrar quién puede aquí quién manda aquí vamos a salir con gael suscriptor amigo querido del alma ah señor no vas para allá y tú señor y tú señor bájese de ahí y apúntele bien como dice el el mema el momazo apúntele bien vamos a defender esto como si fuera la última defensa del planeta está bien porque mientras más tiempo pasen ahí o sea perdiendo el tiempo ahí arriba intentando hacerse kills más tiempo nosotros estamos capturando el punto ya tenemos una ventaja de casi 200 puntos una ventaja de 300 puntos es casi imposible remontarla yo creo que es 300 o 400 no recuerdo ya volvemos a tener el control de esto tenemos un control completo de esta partida y es porque muchos del enemigo están jugando con el sniper acabo de ver eso vieron eso no mi objetivo no es matarlo mi objetivo es pegarle la granada a alguien yo con el tipo ahí voy a correr un poco a salir no perfecto ok no 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 eso es lo más esa es la estupidez más grande de este juego o sea vieron eso díganme ustedes díganme a mí que eso no es eso es falso eso es falsísimo eso es falso cómo me está dando quién me está dando por qué razón me están dando venga ahí estamos le hacemos el 1-2-3 hacemos el 1-2-3 acá él también lo ol en serio me mata este otra vez con la escopeta y dios mío no están los camperos estos de mi equipo no podemos perder el punto no vamos a perder el punto ¿cuál? ahí se la guió la partida vamos a empezar con el lag sí señor vamos allá vamos allá suerte que esta ya lo cree que habrá una partidita y le di o sea en mi cámara sale que le de yo no entiendo qué es esto esto es lag ok me mató porque esa escopeta mata de una de tan cerca eso no lo duda nadie eso no tengo ningún problema con eso pero de que yo de que lo dejé a 100 de vida no porque te puedo garantizar yo que le di no lo habré matado mira eso esa escopeta está rota esa es la estupidez más grande mira de dónde me dispara qué es eso es una estupidez mira esto mira esto están las malitas shotgun aquí si esa arma está rota o sea esta arma no sirve otra vez el maldito scammer ese what the fuck ahí está scan to printer no no longer valuable ok ok me parece bien mira esto mira esto mira esto mira esto mira esto no le puedo dar va a dejarle sonar loco bueno y le dije le di un balazo yo me estás grabando sí 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 estoy grabando estoy grabando vieron lo roto que está este sniper no nos quitaron el punto en serio gente en serio en serio se dejan what se dejan quitar el punto en serio después que tenemos el control por hacer lo mismo que esta gente muérete ya contra no me quedo sin balas en el último momento capturen el punto por favor que no es tan difícil simplemente capturar el punto capturen el maldito como me ve what hola hello what is happening here ya tenemos el punto ya me están disparando otra vez quién quién me disparó de dónde yo no estoy viendo a la gente yo no sé qué está pasando mira este campero otro campeando defiendan el punto defiendan el punto no me puedo what the hell yo no sé qué está pasando a mí no me digan yo creo que esto es lag o algo no sé qué pasa pero no mira no puedo poner no hay nadie en el punto bien venga muerto vamos a defender el punto venga vamos al punto vamos al punto gente muerto muerto vamos allá eso es lo que tenías que hacer eso es lo que yo quería ver yo quería ver un par de tiros con esto eso era lo que yo pagué eso es lo que quiero quiero tener what qué pasó hola aló hola qué está pasando dónde estoy se cayó el yomo en serio me caí ahí está what the hell las cosas que me pasan a mí en esta las cosas que me pasan a mí en este juego no son normales las cosas que me pasan a mí en este juego no son normales chicos no esto no es normal ay ay dios santo que mucho odio el lag en este juego yo puedo soportar el lag en un montón de juegos pero aquí no lo puedo soportar no sé por qué qué me da rabia que me maten gente que no me mataría normalmente sin lag me da una rabia y me vuelven a quitar el punto de la cara en la cara otra vez dios mío que están esperando vanga defiendan el maldito punto eso es lo que tienen que hacer eso es lo que tienen que hacer defiendan el punto venga vamos allá venga a defender a defender gente a defender defiendan punto defiendan punto que lo tenemos los tenemos ya yo odio esto men 3521 me puse de sniper le puse esto para que vean lo roto que está esa arma o sea esto es un sniper esto no es una escopeta chicos esto es un sniper el que le diga que esto es una escopeta le está mintiendo y lo quiere violar esto es un sniper hecho y derecho esto no es escopeta esto no es nada esto es un sniper puro y duro esto es un maldito sniper simple y sencillo un sniper a ver por aquí salgo solo mejor voy a salir solo no quiero salir en nadie no quiero salir con nadie miren el sniper funcionando quieren ver el sniper funcionando que nos acuchilla que nos acuchilla ay dios mio casi nos acuchilla venga ahí está bien 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 buena lectura lo leí lo leí te leí master te leí granadita esa granada es un kill ahí estamos no no fue kill en serio están ahí arriba o sea es cuestión de que se tiren a ver si se asoman me voy a esconder salgo por acá esto es un señor asomándose por ahí no no pasa nada lol casi salgo con ese buena estaba muerto como puedes acuchillar después de muerto la gran pregunta pero esto es una victoria gente esto es un gg esto es una partida luchada hasta el final no ahí no me mataste ahí no me mataste wey ahí no me mataste tienes más suerte tienes un lag tienes un lag de la santa madre del lag eso es lo que tiene no pude cambiar de arma no tenía munición el saludo es para jonathan que se tiene que ir bien mira esto mira esto como soy capaz de hacer 26 de daño a esa distancia alguien me puede explicar por si las dudas 25 de daño de un edificio en otro edificio casi nada lol salgo con alguien que no esté ese que está ahí arriba se está haciendo un montón de kills mira este le rebotó la granada en la cabeza a ver cuarto donde vas uy casi 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 victoria 46 28 no está nada mal así que nada chicos espero que les haya gustado la partida ya saben que si les gustó le ponen de like, comentar, suscribirse y hasta el próximo video adiós ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!